¡Hola Tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que te voy a enseñar a cómo borrar el historial de tu Safari, en este caso el Safari del iPhone. Te voy a enseñar cómo hacerlo en muy breves pasos, por eso no te entretengo mucho más. ¡Vamos con la intro! ¡Toda leche que comenzamos! ¡Bien Tigres! Ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Bueno, en este vídeo tutorial te voy a enseñar los dos pasos necesarios para borrar el historial y lo primero que tenemos que hacer es entrar a la parte de Safari. Entramos en Safari y luego dentro de Safari vemos que esto es lo que nos aparece por defecto y vamos a tener que irnos al libro que nos aparece en el menú inferior. Hacemos clic en el libro, este es el historial que nos aparece, podremos eliminar individualmente algunas ventanas del historial, pero si le damos a la parte de borrar que nos aparece ahí abajo, podremos borrar todo, hoy, ayer, hoy o la última hora. Vamos a darle a todo y el historial se habrá borrado. Lo que pasa es que ciertos datos de Safari no se borran del todo y lo que tendremos que hacer a continuación es irnos a ajustes, encontrar la aplicación de Safari por aquí abajo, nos vamos a ir a la S y una vez que estamos en Safari entramos en él y aquí abajo nos aparece una opción que es borrar historial y datos del sitio web. Con esto estaremos borrando las cuentas guardadas en diferentes aplicaciones, etcétera, también con todo el historial. Vamos a darle a borrar, le damos a borrar historial y datos, cerrar pestañas y ya estará absolutamente todo el historial borrado. Bien, tigres, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale un mega like, mírate de otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.